¿Qué tengo aquí para ti? ¿Qué es esto? No sé, pero imagino. ¿Te acuerdas de este día en la piscina que bien lo pasamos? ¿Cuántas escapadas desde el primer verano para vernos todo lo que podías? Nunca pensé que ese año me iba a traer tantos cambios en mi vida. Una vida nueva que empezó en León y que al conocerte a ti continúa allí, por el momento. Ya veremos qué nos depara el futuro. Solo sé que quiero permanecer a tu lado donde sea. Pablo, ¿me gustaría poder expresar mis sentimientos? Tú eres mal en un texto mis emociones, pero el amor no tiene palabras. Solo entiendo de silencios que entre nosotros lo dicen todo. El tiempo que hemos pasado juntos han sido los momentos más bonitos que he podido vivir. Y estoy preparada para emprender una vida entera junto a todos. Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, que formemos una familia juntos y que sigas enamorándome cada día. Con tu bondad, tu generosidad, que eres la persona más especial que conozco y que lo eres todo. Eres la persona más especial que conozco, lo eres todo. Sé que todo valdrá la pena si es por permanecer a tu lado. Quiero decirte lo hermoso que es para mí poder decirte que te amo mirándote a los ojos. ¡Gracias!